Dame la gana, aparte te me vas a poner brava, ¿eh? ¿Eh? Para que no te olvides de mí. ¿Qué te pasa, eh? Estás haciendo las cosas de mala gana. No has ganado nada. Bueno, téngame un poco de paciencia. Todavía no conozco a los clientes de aquí. No puedes ponerte a escoger, ¿me entiendes? Fue usted el que me dijo que no agarrara a los clientes de mis compañeras que no propiciara peleas. Te he estado observando todo el tiempo distraída, pensativa. Y aquí hay que ser una leona para agarrar al cliente. A esos que solamente vienen en busca de un trago e irse enseguida. ¿Me entiendes? No te preocupes. Yo te voy a dar unos pesos para que te defiendas. No has ganado nada, ¿verdad? No, no te preocupes. Yo tengo dinero. ¿De verdad tienes? No seas orgullosa. Eso no nos queda aquí a nosotras. No, no, no. No es por orgullo. De verdad, yo tengo dinero. No te preocupes por mí. Bueno. Si quieres, cuando te vayas, te dejo en tu casa. Yo tengo un taxi contratado. Ay, qué linda. Muchas gracias. Pero vivo muy cerca de aquí. Bueno, yo nomás te digo que por aquí es muy peligroso en las noches, ¿eh? No te preocupes, que no tengo miedo. Pero muchas gracias. Te lo agradezco. Bueno. La lana, por favor, dame acá. No, 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 no. Dame acá la lana. No. ¿Cómo no? Dame la lana. Trae acá. No traigo dinero. No traigo dinero. ¿Y lo que ganaste ahorita en el antro o qué? Pero no gané nada de dinero. Te juro que no traigo dinero. Suéltame. Ven acá. No temía. La traes guardada ahí, ¿verdad? Donde se la guardan todas las de tu clase. Claro que no. Dámelo o lo tomo yo. No, no, no. Suélteme. Dámelo. Dámela o lo tomo yo. Suélteme. Ayúdenme. No. No. Ayúdenme. Dame la lana. Aparte, ¿te me vas a poner brava? ¿Eh? ¿Eh? Para que no te olvides de mí. Ay, Dios mío. Estoy en una hospital herida. Y sola. Es lo único que me faltaba. Ya no puedo más. Ya no puedo más. Diario Capital, Diario Capital. Mujer acuchillada saliendo de su trabajo. Diario Capital. Joven, quiero un periódico para que lo lean mientras usted la bolean. Mire que trae noticiones a una mujer que se ve que está bien buenona. Un tipo le metió un abajazo que por poco la mata. Aquí está retratada. No haga caso, jefe. Estos perdiquillos son de un exagerado y de un mentiroso. ¿Pero verdad que es bonita la vieja? Te puse un antibiótico que el médico mandó. ¿Sabes que te escapaste de una buena? Por poco el asaltante te corta la yugular. Quería que le diera dinero que no traía. Así pasa. Te matan si te roban y también te matan si no te pueden robar. La herida es muy grave. Agarro un pedazo del hombro. Señor, Dios mío, es mi maricruz. ¿A poco la conoce? Oiga, ¿no me va a pagar? Gracias, gracias. Ahora la policía va a hacerme preguntas. Yo creo que sí. Nada más esperan órdenes del médico. Y otra vez voy a salir en los periódicos y... para volver a cubrirme a escapar. ¿Qué le sucede? A cualquiera la asalta no haga ningún esfuerzo. No sea que se le abran los puntos. La herida está en un lugar muy delicado. Descanse. Nos vemos al rato. ¿Dónde habrá dejado mi ropa? Tengo que irme de aquí. ¿A dónde va? ¿Perdón, tiene pase? Sí, sí, pase. ¿A la F? Muy bien. Solamente media hora, ¿eh? Pasa, por favor. Por favor, ¿en qué cama está la señora que está herida? Ah, que hay muchas heridas. La de anoche. La que un hombre la asaltó y la hirió. Ah, ya. Cama 7. Gracias. ¿Dónde está? No está, maricón, no está. ¿Señora? Sí. Ay, marita. A ver. Ay, avísale, avísale, por favor, a doña Clementina. Paga el taxi que está allá afuera, por favor. Sí. A ver. Ah. A ver, fíjese, por favor. Por favor, Pepe, avísale rápido, por favor. Sí. Ay. Ah. Doña Clementina, en la sala está la señora Maricruz y viene muy mal. Corra usted y yo voy a buscar dinero para pagar el taxi. Sí. Maricruz, ¿qué te pasa? Doña, doña. Ayúdeme, por favor, doña Clementina, ayúdeme. ¿Estás herida? Anoche un hombre me asaltó y como no traía dinero para darle, me hirió con un cuchillo. Me llevaron al hospital, pero me escapé, doña Clementina. No quiero salir de nuevo en los periódicos, no quiero más escándalos. Por mi niña, doña Clementina, por favor, ayúdeme. Por favor. Ay, sí, Maricruz, sí, sí, sí. Me hiciste bien en venir aquí, no te preocupes. Te vamos a cuidar, te vamos a curar. Octavio. Octavio, llévate a la niña, llévatela. Ay, yo no quiero vivir, no quiero vivir. ¿De qué me ha servido? No echar tanto en la vida. Ay, pobrecita, está delirando. Dios mío. Ya que ahora llegue el doctor. Pero no te asustes, ella se va a poner bien y todos vamos a estar muy contentos. No, no, es que ella nunca va a estar contenta porque ama a ese hombre, al señor Octavio. Y va a renunciar a él por dignidad. Es noble, honesta, pura. Bueno, si es así, lo buscaremos y los juntaremos de nuevo. Aunque ella me haya dicho que no. Octavio. Ay, no puedo más. No puedo más. Ay. Ya llegó el doctor Villar. Ay, que pase, que pase enseguida. Pase. Pase, doctor. Pase, doctor. Buenas, Clementina. Buenas, doctor. Aquí tengo una enferma tan bonita como lastimada. Ay, me duele mucho. Ay, me duele mucho. Vaya. Me duele mucho frío. Es peor de lo que yo esperaba. Ay. Ay, no. Mira, aquí está. Esta joven, además de estar con una fiebre muy alta, tiene una herida. Un tipo la asaltó y le dio un cuchillazo. Ya la curaron en urgencias del hospital, pero se escapó y se vino para acá. ¿Qué estás diciendo? Así fue, doctor. Y ahora le ruego que la cure. Cúrela. Hay que descubrir la herida y ver qué cosa es lo que le dieron en el hospital. Hágale lo que sea, doctor, pero cúrela. Sí. Pregunta si Francisco ya habló con la policía. Por favor, cúrela. Perdóname, Clementina, pero no puedo hacerle nada hasta que se aclare su situación. Ay, por favor, doctor. Necesitamos bajarle la fiebre. Págaselo. ¿O quieres que se muera? No, 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 doctor. Por favor, cúrela. Usted es el médico, por eso lo llamé, para ponerle en sus manos. Mira, busca a Francisco. Averigua si ya habló con la policía. Ay, doctor, cúrela, por favor. Ahorita vengo, yo voy a... Pero cúrela mientras... Octavio. Octavio, por favor. Gracias. ¿Qué hice, Juanita? Lo mejor que podía hacer en aquel momento, venir a esta casa. Quería escapar y no tenía a dónde ir ni a dónde dirigirme. Pues aquí sí que cayó en blandito. Yo diría que cayó en el paraíso. Doña Clementina está encantada. Ay, Dios. Pero ahora estoy más que avergonzada. Yo creo que... De verdad creo que me volví loca. ¿Usted cree que el señor no oye nuestras oraciones? Pues sepa que yo le he estado rezando noche y día y él fue quien la trajo aquí, él. ¿Y ahora qué va a pasar? Ahora no piense en eso. Usted, sosieguese. Esa santa mujer dueña de esta casa no desea otra cosa más que protegerla y darle ese calor de madre. Por favor, no vaya a desengañarla. Ay, es que yo no tengo derecho a estar en donde no me corresponde. Doña Clementina está tratando de salvar el alma de su hijo por medio de los beneficios que le da usted y a Lupita. Ella sabe que Alfonso del Olmo es el responsable de todo cuanto le ha ocurrido a usted últimamente. Dele la oportunidad de que siga ayudándola. Señor Octavio, ¿es usted? Sí, 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 soy yo, Juanita. Lo llamo para darle una noticia. ¿Sabes algo del maricruz de mi hija? ¿Dónde están? Dime, por favor. Cálmese, señor Octavio. Le voy a explicar. Juanita, no me puedo calmar. Por favor, dime dónde están. Ya, ella ya está casi perfecta de la herida que recibió. ¿Eso significa que la viste? ¿Sabes dónde está? Sí, señor Octavio, sí sé en dónde está y eso de la herida ya casi ni se lo nota. Juanita, Juanita, necesito verlas. Por favor, dime dónde están para verlas. Sí, ahorita yo le doy la dirección. ¿Tienen dónde apuntar? Sí, sí. Ya, ya estoy listo. Dime, por favor. Sí. Ay, pero si usted ya ha venido aquí y ya conoce la dirección. ¿Dónde? ¿Cuál? Pues aquí la señora Maricruz está en la casa de la señora Doña Clementina.